Canal 14 presentó la programación especial Chile en nuestra mirada para conmemorar los 50 años del golpe de Estado en ese país contra el presidente Salvador Allende. La programación especial de Canal 14 inicia este sábado 9 de septiembre y concluye el martes 26 del mismo mes. Destaca una serie de cuatro capítulos de la clandestinidad que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XX. Bueno, esta serie Chile Clandestino, como dices, tiene cuatro episodios. El primero es anterior al golpe de Estado y es la historia de Neruda, un momento entre el año 48 y 49 en el que él vivió en la clandestinidad. Él era senador por el Partido Comunista de Chile. Otros de los capítulos es sobre el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y Teleanálisis, un colectivo de periodistas que muestra su trabajo audiovisual. Dentro de la programación destacan los programas Memoria en Tiempo Real, Nunca Más, Chile, Una Herida Abierta, una entrevista a Isabel Allende, Pablo Neruda, Canto Fugitivo, Teleanálisis, Una Subversión Audiovisual, La Muerte de Pinochet, Miguel Littin, entre otras entrevistas y documentales que muestran lo vivido en Chile hace cinco décadas. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.